El Instituto de Desarrollo Rural hizo un llamado para que las instituciones involucradas en este proceso puedan brindar una respuesta satisfactoria y definitiva a las familias beneficiadas tan pronto como sea posible. Se trata del conflicto por tierras en el Cantón de Osa, donde el INDEL trabaja con las familias y busca las soluciones jurídicamente a su alcance para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en Cobasur. En el 2015, varias familias ingresaron a ocupar finca Changena. Se manifestaron con la intención de no ser desalojados como lo había solicitado ante el juzgado contencioso administrativo un privado. Bajo la coordinación de Casa Presidencial y la participación de varias instituciones estatales, incluyendo al INDEL se brindó el apoyo a las familias afectadas. Algunas de ellas, ante un nuevo desalojo, aceptaron la invitación de dejar la finca y trasladarse temporalmente en un sector que se conoce como Cobasur, un terreno propiedad del Ministerio de Vivienda, con el objetivo de dotarles de tierra para producir o un lote para vivienda en forma definitiva. El INDEL asumió con la organización no gubernamental Techo y asumió el costo económico de la construcción de 38 casas temporales y desde entonces el Instituto asumió también los costos de las baterías de cabañas sanitarias y el servicio de duchas a todas las familias. Asimismo, indican que se realizaron procesos públicos para la adquisición de propiedades cercanas. El primero de ellos resultó infructuoso porque la propiedad no reunía las condiciones necesarias. En el segundo intento de comprar una nueva propiedad, con la autorización de la Junta Directiva del INDEL y la venia de la organización, se amplió el radio de compra a un lugar un poco más lejano, pero el único oferente decidió no continuar en el proceso. Incluso el INDEL participó en un remate público para adquirir una propiedad, pero el juzgado agrario lo anuló. En el 2017, y luego de agotar todas las vías administrativas, se anunció la adquisición de finca Changuena por la vía expropiatoria. Sin embargo, a la fecha, el juzgado contenció su administrativo no ha puesto al INDEL en posesión de la finca, por lo cual no ha sido legalmente posible trasladar a las familias para ejecutar el proyecto productivo aprobado para dicho grupo. Adicionalmente, el INDEL dispuso el conocimiento cuadrante en el sector de finca 11, propiedad del instituto. Para reubicar hay otras ocho familias que calificaron para recibir un lote de vivienda, las cuales aún no se pueden trasladar porque no se ha logrado catastrar los planos toda vez que se espera el visado de la Municipalidad de Osa.